La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a un juez de control audiencia inicial para verificar el control de detención en contra de cinco hombres a quienes les aseguraron 50 bolsas de plástico con vegetal verde, al parecer marihuana, la cual comercializaban en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Villa Franqueza, Colonia San José, Buenavista, en la Alcaldea de Iztapalapa. De acuerdo con el expediente, los hechos se registraron la tarde de ayer, cuando elementos de la Policía de Investigación se percataron que los imputados manipulaban los envoltorios quienes al notar la presencia de la Policía los guardaron. En la revisión preventiva, a dos de los inculpados les aseguraron 15 bolsas de plástico con la hierba, cinco bolsas más a otros dos y el otro sujeto llevaba 10 envoltorios con la misma sustancia, por lo que fueron trasladados ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, quien inició la carpeta correspondiente por delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis, posesión con fines de comercio. Como parte de la indagatoria realizada, se detectó que uno de los imputados cuenta con varios ingresos al reclusorio preventivo varonil oriente por robo y otro de los copartícipes por los delitos de homicidio y extorsión. Una vez que se obtengan los resultados del peritaje en química, el representante social llevará a los imputados ante un juez de control para solicitar que califique como legal la detención, se realice la vinculación a proceso e imponga la presión preventiva como medida cautelar. De acuerdo con la Ley General de Salud, el delito se castiga con hasta seis años de cárcel. Gracias. 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 Gracias.